¿Qué es el Departamento de Enseñanza? ¿Qué es el Departamento de Enseñanza? ¿Qué es el Departamento de Enseñanza? Lo más importante que me interesa, porque no es solo para la predicción, es para toda la carrera, es cómo manejar la página web. Ustedes en la página web, estudiantes de grado, porque ahora ya dejaron de ser futuros estudiantes, ahora son estudiantes de grado. Ahora, ven que tienen pestañas con los ciclos, ciclo inicial, ciclo de formación integral, porque ustedes ahora ingresan al ciclo inicial. En estas pestañas, todo lo que van a encontrar es la información sobre los horarios, las guías de curso, o sea, cómo es el programa, qué temas se tratan, quiénes son los docentes, la bibliografía. O sea, que ustedes tienen que sentarse un rato, entrar un poquito menos en Facebook y entrar un poquito más acá, que les va a hacer la vida más feliz en la facultad. Entonces, ahora, por ejemplo, ustedes tendrían que entrar a primer semestre. Y como ven, aquí se despliegan los nombres de todas las unidades curriculares que coinciden con las que están en la página 14 del librito. Allí les dice que ustedes el 12 y 13 de marzo se tienen que inscribir, ahora vamos a ver la otra página, la debería, y les dice los códigos. Cada materia está siempre caracterizada por un código. Entonces, teorías es el 600, historia el 601, y así después las van a encontrar. A su vez, dentro de cada materia hay otro código que lo llamamos el código de horario. Y el código de horario lo que hace es identificar en una misma materia varios horarios posibles. Por supuesto, ustedes tienen que inscribirse a uno solo de cada materia. Por ejemplo, si vamos a teorías, bueno, acá les hablan las características, los créditos, les explica un poco la parte informativa. Yo me voy en esta charla, en realidad, a dedicar más a la parte administrativa, porque todo eso lo pueden leer. Y en realidad, a veces, algunos aspectos académicos, la consulta es a un docente y yo no soy docente, ¿sí? No sé que no la voy a poder contestar. Bueno, debería estar, la otra no está, no está porque, claro, las elecciones son 12 y 13 y siempre vamos como a la carrera, y bueno, bueno, ahora el 12 y el 13, antes del 12 y el 13 va a estar. Pero todas deberían tener un ícono como este que dice guía de curso. Y entonces ven que dice año de curso, año 2015, plan 2013, y ahí les dice el nombre de la unidad curricular y les detalla todo cómo va a ser la actividad, los créditos, a qué parte pertenece, como les decía ahí, la bibliografía. O sea, aquí ustedes entran a cada una de las materias y van a encontrar en todas un ícono que dice guía de curso. Eso lo tienen que leer porque además ahí les dice cómo se aprueba, las inasistencias, todo lo que ustedes quieren saber de una materia está en la guía de curso. Esas son de las informaciones que no tienen que ir a ver el día preguntar, porque las voy a leer. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar en otro ciclo porque el inicial todavía no está colgado, pero lo van a ver más cerca de las instrucciones. Vamos a mostrar la información integral que se está inscribiendo hoy. entonces por ejemplo es el mismo sistema son los nombres cuando yo entro a una unidad curricular van a encontrar en realidad dos iconos el de guía de curso como les hablé recién y el otro que es el de los horarios y entonces allí explica cada horario por ejemplo lo que dice acá es que el lunes de 18 a 21 a 30 hay un grupo que es en el salón 1 y el código de horario que lo identifica es el 2044 entonces si a mi me interesa pulsar acá porque me queda bien porque es el horario que me sirve yo me tengo que inscribir a la materia 612 código de horario 2044 eso después lo miran no están ahora todavía los horarios del inicial colgados van a estar ya para ahora para el viernes seguramente ya estén todos y ustedes inscriben la otra semana ahora lo que sí están colgados es esto que es la misma lógica porque las instituciones son oídas ahora la otra cosa que tienen que ver en la página web cuando están en estudiantes de grado es que acá a la izquierda a todo un menú de cosas que también tienen que manejar entonces ven que dice malla curricular la malla curricular está en el librito también no está en el librito pensé que la iban a poner bueno está ahí igual la malla curricular lo que muestra es la estructura de la carrera les van a dar unos cuadernitos y en ese cuadernito está la malla curricular y entonces ahí lo que muestra es la organización de la carrera la carrera está organizada entre ciclos ciclo inicial ciclo de formación integral y ciclo de graduación en el ciclo inicial se describen las materias del primer semestre y a su vez están agrupadas por módulos es importante que ustedes se acostumbren a estos módulos porque ahora ustedes van a cursar las del primer semestre en agosto empiezan las del segundo semestre cuando ustedes quieran cursar las del tercer semestre para poder pasar para ahí tienen que tener determinada cantidad de créditos no es que lo puedo hacer si yo asino más entonces se piden créditos ahora les voy a mostrar dónde y son cantidades que dice bueno, tantos créditos del módulo de psicología o sea de las azules tantos créditos del módulo metodológico o sea de las verdes entonces ustedes tienen que cumplir con un mínimo de crédito de cada módulo para poder acceder al próximo ciclo que es el de formación integral eso es para el año que viene pero igual lo tengo que tener presente porque yo me tengo que organizar este año de si yo no puedo cursar todo porque a veces pasa tengo como que elegir y sé que como mínimo este año yo tengo que aprobar dos de las azules o no paso de ciclo tengo que aprobar dos de las verdes o no paso de ciclo ¿cómo vemos cómo se pasa del ciclo? también es en el menú de acá de la izquierda donde dice requisitos de pasaje de ciclo por eso les digo la página está muy completa hay que acostumbrarse a dónde están las cosas que es lo que primero les va a costar obviamente pero después que se acostumbren es muy fácil y allí les dice el primer el primer ítem digamos que es el que les interesa por lo menos ahora a ustedes porque es el más inmediato entonces dice para pasar del ciclo inicial al ciclo de formación integral es necesario haber acreditado como mínimo 45 créditos o sea que de todas las materias que dice el semestre tienen que sumar entre todas 45 pero no de cualquier manera sino como dice sigue diciendo acá 20 del módulo de psicología o sea de las azules 10 del módulo metodológico o sea de las verdes 5 del módulo de articulación 5 del módulo de referenciales el amarillo en el otro toma y 5 cualquiera para completar los 45 ¿de acuerdo? esas son las cosas que tienen que saber ¿por qué? porque si ustedes llegan el año que viene al ciclo de formación integral y no cumplieron con estos créditos se van a poder inscribir igual y ahora les voy a explicar por qué pero después nosotros los vamos a inhabilitar y los vamos a borrar eso hace que ustedes le están sacando un lugar a otra persona porque los cupos son limitados entonces se inscriben lo ocupan y después lo borramos y no hay posibilidad de devolver ese cupo entonces lo que nosotros apelamos es a que hagan una instrucción responsable que se inscriban realmente a lo que saben que van a cursar a lo que tienen tiempo si 5 unidades curriculares para ustedes es mucho por su situación personal bueno inscríbanse a 3 y háganlas bien y salgan a las esto es una carrera pero no es una carrera de obstáculos es una carrera de formación ustedes quieren ser un profesional bueno preocupense en formarse bien no solo el punto crédito junto crédito porque de última después van a tener un título y algo hay que hacer con eso y yo creo que deberían preocuparse no solo por correr por los créditos sino también por formarse bien y a veces hay que tomarse un poquito más de tiempo y no solo los 4 años que marca la licencia de público ¿sí? ¿cómo se van a inscribir? ahí nos vamos a ir a otra página que también les dice ahí va como dice el librito a medelías.em.ud que es esta la página verde que le decimos nosotros del SGB el SGB es una herramienta para inscribirse o sea es un programa que permite la inscripción al estudiante por internet porque si no con los 2.000 que son si todos los estuviéramos haciendo cola para que no se la ve de día no se mueren ustedes y no morimos nosotros ¿sí? por eso la inscripción es por internet ahora es una herramienta que no es inteligente si hoy ustedes estudiantes de ciclo inicial entraran al SGB y se quisieran anotar a una materia de ciclo de formación integral el SGB los va a dejar porque él no controla en vivo y eso ustedes lo tienen que saber porque muchas veces se inscriben mal y vienen a ver y dicen ¡ay! si el sistema me dejó sí, el sistema no controla el sistema lo único que mira lo único que controla es que seas estudiante de la carrera tú pones tu cédula tu clave eso sí controla que seas un estudiante de la carrera y te deja inscribir a todo lo que esté habilitado o sea que son ustedes los que tienen que mirar bien a qué código se inscriben porque el control de inhabilitados se hace a fines de marzo cuando terminan todas las inscripciones y todas esas plazas se desperdicen si hay que dar de baja estudiantes mal inscribidos ¿sí? yo sé que se ponen nerviosos porque los cupos se acaban todo eso es entendible pero también es entendible que la inscripción dura dos días y tiene un porqué a las 8 de la mañana arranca y capaz que a las 8 y 20 no hay más cupos seguramente y seguramente a las 8 y 20 cuando ustedes revuelvan a mirar y dicen ¡ay! mi cliente está mal esto no lo quiero bueno, es donde vuelve y se borra ¿sá? o sea yo puedo entender que se pongan nerviosos y se inscriban a cualquier cosa hasta ahí lo entiendo ahora lo que no entiendo es por qué después no se borra y le sacan al lugar un compañero ¿de acuerdo? entonces ustedes van a ir a psicología si van acá a cursos y horarios ustedes pueden ver los horarios de la 6-1 que es la carrera en la que ustedes están ingresando todo eso se los explica al listo que le dimos a las inscripciones no solo para que lo vean en vivo ahora por ejemplo voy a entrar a ver que no es de ustedes porque las de ustedes no se ven todavía pero que les expliqué como en la inscripción en la otra semana todavía no está cargada les estoy mostrando de otra de la inscripción que está vigente hoy entonces ahí ustedes pueden ver los horarios estos horarios que ven acá son los mismos que les mostré en las planillitas antes son dos lugares a los que ustedes pueden acceder para ver los horarios o los ven en las planillitas Excel de la página de CISCO o los ven acá como les guste más siempre en el SGB están como un poquito más tarde porque como el SGB una vez que se carga y no se puede modificar nosotros como que esperamos hasta último momento para cargarlo porque siempre a veces el saludo docente nos pide un cambio de horario alguna cosa que pasa y después no lo podemos cambiar y el problema de este inquilir 400 personas pues puede avisar leemos mira ese horario no va ahora que tengo que cambiar entonces por eso siempre tratamos de que en la página de CISCO esté antes donde la pueden mirar tranquilamente y en esta la inscripción aparece pero en general uno o dos días antes de la inscripción nada más lo que sí tienen que ser iguales los de las dos páginas ¿está? que eso siempre puede haber algún error pero bueno siempre corregimos y tratamos de que funcione bien ustedes van a ir a esto es como para informarse después van para inscribirse a inscripciones con horario ponen la cédula y la clave alguien que tenga acá la clave se acuerde y le entre así podemos mostrar como es la página yo no puedo con la inscripción hay un abrazo pero no quiere pasar no, 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 por favor la clave es que eso nada, sí, está impedible jamás se le da por el correo jamás se le da por nada o sea, que esto es lo que van a hacer ustedes en dos ¿sí? entrar a la página de pederías inscripciones a cursos con horario pero ahí se ve está bien las claves las claves recuerden que si ustedes la pierden ven lo que les digo el SGB lo único que reconoce es que sea de estudiante de la carrera por eso trae la célula y el nombre de la compañera la clave, una vez que nosotros la dimos dura 24 horas hábiles para funcionar si por favor, todos prueben su clave que funcione, o sea, esta parte está acá si sale su nombre, su célula, quiere decir que la clave funciona porque si no, si esperan el 12 a usarla y por algún error o algo no funciona la clave no se puede inscribir, eso es la realidad a veces, como en el programa este el SGB es bastante viejo se está por hacer uno nuevo, pero hace años que nos prometen y no viene en algunas computadoras no reconoce los números cuando los marcan con los números acá, estos condensados si la clave no llegara a funcionar y tienen números intenten siempre con los números de la línea que en general yo la experiencia que he visto que si hacen eso, andan y después por supuesto respeten bien las mayúsculas y las minúsculas porque también si no, no funciona y bueno acá, como si nos querríamos inscribir a materia de la 6.1 le damos que sí y ven, acá le sale esta materia que no es del ciclo inicial y a eso es lo que le digo el sistema no controla, lo deja inscribir a cualquier cosa son ustedes que tienen que decir ah no, la 6.17 a mi no me toca yo hoy no lo inscribo ¿de acuerdo? si lo hicieran, pero para que la vean porque si no, nunca lo van a ver en vivo vamos a hacer como de que sí y ven que acá les aparece desplegado el código de la materia y el código de horario ahí ustedes, si hoy habíamos dicho bueno, me interesaba el 20.42 le van a poner clic en el puntito si, acá donde dice elección de horario le ponen ahí el puntito al 20.42 y no lo vamos a hacer ahora porque si no vamos a inscribir a la compañera pero igual podríamos inscribir y borrar también, porque es lo que les decía hoy si yo me inscribo mal después voy y me borro cuando le dan confirmar el sistema le va a dar un número de control los números de control, anótenlos bueno, si ustedes tienen algún problema en general el sistema la verdad que no vaya a pesar de que el riesgo funciona bien la única forma que nosotros tenemos de detectar si hubo un error informático es con el número de control porque con el número de control se nos dan a la compañera de informática y ellos pueden rastrear si efectivamente algo se cortó por el camino y que no sea que ustedes no hicieron la inscripción y bueno, ahí veremos la forma de solucionar ese problema o sea que fue involuntario si no traen el número de control no vengan a ver el día a decir nada porque no vamos a poder hacer nada si están apucados y enloquecidos y no los anotan porque se ponen nerviosos y lo pidiendo también bueno, no importa van acá a control de inscripciones ponen su cédula y ahí les salen todas las cosas a las que ustedes inscribieron y los números de control esa hojita después o la imprime o la nota porque quieren pero la tienen que tener si no, no hay posibilidad de reclamar ¿de acuerdo? eso en cuanto a la inscripción ¿cómo hago la inscripción lo mejor posible? y bueno, ahora cuando ya les digo el día que seguramente van a estar todos los horarios publicados ustedes tienen que mirar que quieren cursar y ya menos armarse un plan bueno, quiero teorías honestas o de no que se hacen como una planillita y van poniendo para que no se les superpoca si ustedes inscriben a horarios superpuestos el sistema tampoco lo controla ¿qué jodó? quiero decir acá ustedes entran a la universidad y tienen que aprender a manejarse solos en muchas cosas nosotros si fueran menos estudiantes quizás podíamos ayudarlos un poco más pero con la numerosidad que tenemos es imposible por eso intentamos de que la información esté al alcance de la mano y hacemos estas charlas para ver si podemos ayudar a que se inscriban lo mejor posible no es obligación inscribirme a todas las materias ya sea por disponibilidad horaria o porque no consiga cupo o porque justo los horarios que se ofrecen a ustedes no les sirven las materias la mayoría se pueden dar el examen libre para dar los exámenes se inscribirán por supuesto acá en la facultad no hay como analicen si ustedes no se inscriben no dan si no tenemos forma de enterarnos que ustedes quieran dar un examen si no lo expresan inscribiéndose si entonces nos pasa muchas veces en los exámenes de julio que vienen los estudiantes de ciclo inicial y si ahí no estoy en acta fijamos en el ciclo hay que inscribirse hay que inscribirse para los exámenes que también salen los calentarios que con el mismo sistema solo que en vez de ir a inscripción al curso van a inscripción al examen y bueno se arma un puzzle de horario que les sirva y ármense una opción A y una opción B por si llegan y justo el cupo se acabó deben tener la posibilidad de elegir otro si no hay en vivo no se van a dar cuenta si se les interponen los horarios o no de todas maneras si me inscribí mal y se me superpusieron me tranquilizo y en un rato voy y me volvo ¿de acuerdo? bueno la otra cosa para la inscripción es eso la otra cosa que les dice la página 14 que es bien importante abajo en un recuadro dice al ingresar a cada carrera tendrás que llegar obligatoriamente el formulario estadístico el formulario estadístico cuando estamos en la página del SGB volvía al inicio ¿no? página central psicología y ven que acá está este icono verde que dice formulario estadístico y ahí bueno pierdan el ingreso del formulario que va a pedir la cédula de la clave y completan ese formulario lo tienen que completar todo y todo se es obligatorio si ustedes ya acusaron en otra facultad y ya lo llenaron no importa lo tienen que volver a llenar ¿si? el formulario estadístico se llena cada vez que se ingresa a una nueva carrera quiere decir que si yo ingresé a la universidad a 5 carreras voy a llenar 5 veces el formulario estadístico y si en alguna no me lo explicaron bien por las dudas que pico si que yo no tenga algún formulario estadístico pendiente porque si no después los exámenes de julio no se los dejaron ¿si? ¿por qué cuando intentas llenar el formulario de otra facultad ya te dicen que lo llenaste y lo llenaste en otra? no ¿lo llenaste en otra? no porque vos te podes decir un mensaje como que ya lo llenaste en otra pero vos igual lo tenés que llenar pero no aparecen los campos para llenarlo ¿pero entraste por psicología? entramos en psicología y lo llené en sí entonces lo tendrás lleno si es así porque a veces pasa que no lo completan todo y le dan terminar y el sistema graba como parcialmente igual viste que acá en la parte anterior dice ingreso al formulario consulta por estudiante o sea que ahí tú puedes consultar y dice terminado si dice terminado está bien quédate tranquilo claro ¿si lo crees? siempre ante la duda tiene el mecanismo de verificar si lo que hicieron está bien o no entonces ve que ahí en el segundo índice dice consulta por estudiante después dice listado estudiante suspendido ese listado suspendido se genera por ejemplo si los exámenes son en el mes de julio es general tipo 15 el junio el sesio que es el sector de informática central de toda la universidad lo sanciona a todos los que al 15 de junio no hacen llenar el formulario estadístico eso hace que cuando ustedes se van a inscribir a los exámenes les van a decir que no pueden que están inhabilitados si no llegan si no llegan el formulario estadístico no pueden rendir exámenes por eso no hay que olvidarse es bien importante si 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 los horarios están puestos de esa manera de que hay de todas las materias en la mañana en el intermedio y en la noche el tema de los cubos bueno y ya es otro tema pero hay en todos los horarios para que se pudieran usar en una sola planta horaria la otra cosa que les quiero decir de la de la malla ven que acá a ver del arco hay una materia que dice idioma opcional el idioma es una optativa que si bien esos créditos ustedes los tienen que conseguir digamos o lograr no es obligatoria cruzar las personas que tienen nivel de inglés first o superior lo único que tienen que hacer es un trámite que hay en la página web un formulario que dice formulario de acreditación y presentan la la copia allí explica todo lo que tienen que presentar que es el certificado y entonces simplemente se le acredita si tienen un nivel de inglés inferior al first lo que pueden hacer es incluirse en los periodos de exámenes a acreditación si no les interesa el idioma no les gusta o no quieren hacer cómo lograr esos créditos cursando alguna materia optativa del metodológico o sea de las verdes más adelante porque ustedes ahora no están la misma cosa para las optativas eso va a ser recién en el ciclo de formación integrante pero por eso está pintado de ver porque quiere decir que si yo no la quiero cursar esos créditos los puedo suplir cursando una optativa de más si la maya me manda 4 bueno curso 5 de metodológico y cubro esos 5 créditos hay otra unidad curricular que tiene un sistema parecido que es cooperación institucional que está en blanco cooperación institucional son ofertas que se van también publicando en la página para que los estudiantes puedan ayudar como dice la palabra cooperación institucional que se ha ayudado a otros estudiantes a padres a proyectos diferentes propuestas que se van dando en el año allí si al estudiante le interesa se inscribe y al aprobarla logra esos 5 créditos si no le interesa participar en eso esos créditos los tiene que tener pero como está en blanco quiere decir que los pueden cubrir con una optativa de cualquier módulo o sea de las azumbres la verde y las amarillas una más cualquiera que ustedes les guste y hayan conseguido un por un par ya va y la otra cosa importante ya lo dejo es que en este tercer ícono que dice información que ven el día tienen que dedicarse también a mirar allí toda esa información donde dice boleto de estudiantes procedimiento de certificaciones médicas o sea si algún día ustedes tienen que faltar porque están enfermos ahí explica cómo se certifica para poder justificar las faltas bueno acá es el link que nos lleva al formulario estadístico el mismo que les mostré antes acá ven que está el formulario que les decía recién de solicitud de reconocimiento de créditos o sea todo lo que yo hablé está en la página está bastante concentrado pero bueno no se olviden que siempre tienen igual acá arriba un buscador que se pone llamada a la clave en general los lleva a los que están buscando dentro de la página y después las novedades siempre están acá en destacados ven que acá la acá el día también va publicando diferentes cosas por ejemplo acá asignados inscripciones de prácticas en trayectos defensa de tesis entonces a los destacados ustedes deberían entrar cada dos o tres días a ver si hay algún titular de cosas que a ustedes les interese ¿si? más adelante cuando termine la inscripción nosotros les pasamos a los compañeros de comunicación todo un listado de correos electrónicos y ellos los agregan una base de datos de toda la generación y les llega un boletín ¿si? en ese boletín lo que va es el resumen también de todos estos destacados o sea que son muchas de las maneras que nosotros buscamos de acercar a la información todas electrónicas por lo que les decía que tenemos poca gente pero están ustedes usadas esas herramientas y van a tener la información sin problema bueno y después acá acá abajo que esto es bien importante que dice B de día la atención acá les explica el horario de atención al público ¿si? y el teléfono solo el interno que se atiende el teléfono solo es el 251 y los horarios que allí dice el resto del día no atendemos el teléfono porque si no nos pasaremos hablando por teléfono y trabajamos que hay muchas tareas que se da dentro y realmente es insostenible atender el teléfono todo el día